Si hemos dejado la lámina o flap colocada, insertada en los tres puntos de fijación, el del extremo, un lateral, otro lateral, y en este no hemos dejado colocada la misma, sino que la hemos dejado curvada, he hecho una foto que han hecho al documento de Ifitsi, pues bien, si la hemos dejado doblada, presentada delante del motor, lo más probable es que no podamos insertarlo, ya que el motor en la posición que viene de reposo no nos va a coincidir. Pues bien, como habremos cortado la luz, en el momento de dejar la lama, la lámina, presentada delante del motor, cuando activemos la corriente eléctrica, el magnetotérmico del aire, el motor va a tomar la posición de reposo por sí solo. Por lo tanto, si la hemos dejado precolocada, presentada delante, el propio motor se insertará dentro de la lama. Por lo tanto, tal como veis ahora que está colocada, es como me la he encontrado en el momento de volver a la habitación para poner en marcha el equipo. Él solo ya se había posicionado y ya se había cerrado. Y este es el vaivén que tiene que hacer la lámina. Ahí lo vemos como el motor abre, busca la posición extremo, que ahí la he encontrado. Buscará la otra posición. Esta, de todas maneras, ya lo he movido o encendido un par de veces, por lo tanto, la posición ya la tiene. Lo normal sería que fuera a un extremo, que fuera al otro extremo, y luego ya abriera y quedara en la posición de reposo, tal como está ahora, que está completamente en la posición normal, a mitad del recorrido, posición de reposo. Sí, movemos la misma. Se va moviendo a los diferentes puntos que tiene la lama. Por lo tanto, motor sustituido, ha habido que rehacerle el cableado, ya que el cableado del motor de repuesto no llega a donde está la parte de la conexión de la placa electrónica. Por lo tanto, ha habido que alargarle unos 8 centímetros aproximadamente. Y nada, solucionado. Necesitamos para la reparación un soldador estaño y tubo termo-retractil. Ha quedado solucionado. Apagamos y vemos como nuestra lama vuelve ya. Ahí no sé si se ha podido apreciar en el vídeo. El motor cierra, vuelve a la posición de reposo cerrado, fuerza el motor ligeramente, ve que no puede continuar, por lo tanto, ya corta y para. Y nos queda completamente cerrado. Espero que os sirva de utilidad, que os sirva de ayuda y que os haya gustado el vídeo. Sobre todo que, para averías del flap, es tema de sustituir el motor paso a paso del lateral. Un saludo para todos. Gracias. Gracias.